porque se transformó en un viral la escena que vivió Karen Doyen Bailer en vivo y en directo despachando desde Chiloé. La Carola no la ha visto, explícale. Mira, se acusó de censura en el fondo porque estaba haciendo un despacho desde Chiloé con una mujer, una pescadora de la zona que empezó en algún momento a hablar mal de la presidenta y justo en ese instante Karen la abraza y no solo la abraza sino que le tapan la boca, literalmente. Ella dice algo así. ¿Pero qué estaba diciendo ella? Mira, estoy buscándome para precisamente... Está en la página 200 de la última noticia. Yo le llego a dar vuelta a la página, a ver. Ella cuando estaba entrevistando a la pescadora, la pescadora dice que ella está haciendo todo el esfuerzo y lo único que quiere es que su hijo se vaya a Santiago. Claro. ¿Para qué? Para que... Para que vaya a ser presidente. Para que vaya a ser presidente y pueda sacar a la vie y a ella. No sé si mi hijo ha comido o no ha comido por apoyar a mi comunidad para que mi hijo salga adelante. Está estudiando en Calbuco y hasta el minuto no tengo ni un peso para mandarlo el domingo para que algún día sea un profesional. Ojalá sea presidente y saque a la bachelet. Esa fue la frase de esta señora que alcanzó a decir antes de que Karen no que en baile la abrazara, como según las últimas noticias, como en un felino gesto. Porque la abrazó y le dijo, ya chica, ya, le dijo, nosotros no censuramos a nadie, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Y ella tenía tantas ganas de tomar el micrófono y tener la posibilidad de decir lo que quería decir. Eso fue lo que dijo Karen inmediatamente después que la abrazó, le tapó la boca y dijo, nosotros no censuramos a nadie, ella quería hablar, bla, 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 etc. El tema es que se habló de censura, se transformó, mira, hoy día en la última noticia de la ocasión, Karen Dog en memes. Porque obviamente los memes se tomaron las redes sociales y se rieron de todo este tema. Hay un contexto político de por medio, obviamente se habló de Karen Dog en baile, también es casada con un ex candidato y probablemente candidato. Claro, entonces hay todo un tema político de por medio. En lo que se vinculó a Karen y dio disculpas. Pero claramente si hubiese un tema político, no sé si estuviese defendiendo al gobierno de turno en este momento, Karen Dog en baile, entendiendo que su marido puede llegar a volver a tener intenciones políticas. Y yo creo que ella, como siempre, de una forma muy chistosa y chinchosa, como es la Karen, le tapó la boca, yo no creo que con el ánimo de cállese. O quizás su reacción, quizás, no sé. En su misma cuenta de Twitter, Karen Dog en baile, la abrilosa con la voz y dijo que en el fondo lo que ella había querido decir era contenerla. Yo quise contenerla, no defender a Bachelet, no voté por ella, dijo Karen. Pero a qué contenerla, menos mal que no votó por ella, porque tenía que votar por su marido. Nadie pensó que había votado por ella tampoco. Oye, pero menos mal que no votó por ella, porque si no, tiene que votar por su marido. Su marido era candidato a tenerla. ¿Cómo se hizo campaña con él? Sí, por eso. Obvio, obvio, por eso es clara. Pero ustedes creen que hubo censura a los inspectores. Ustedes son los periodistas. A ver. Ustedes son los periodistas. Yo les pregunto a ustedes, esto de que físicamente, porque fue un acto físico, ¿verdad? Ella le tapó efectivamente la boca a la pescadora. ¿Esto es inédito en Chile? ¿No ha ocurrido nunca? ¿Que un periodista le tape la boca a un hecho dictado? No, yo nunca lo había visto. ¿Por qué lo pregunto? ¿Sabes por qué? Porque uno, conociendo periodistas como los conozco a ustedes, a veces uno se da cuenta que hay un mañoseo. Cuando una persona se pone, por ejemplo, irrespetuosa, el periodista de pronto tiende a cortarlo de alguna manera. O sea, lo interrumpe. Lo interrumpe. ¿A quién le está diciendo mañoso? ¿A quién le está diciendo mañoso? Por eso estoy diciendo que... ¿A quién le está diciendo mañoso? ¿A quién le está diciendo mañoso? Oye, algunos colegas de la prensa, ágiles de la prensa, como dice la cuarta, opinaron acerca de... Sí, pues, sí. Como por ejemplo, Ramón Ulloa. ¿Qué dijo Ramón? A ver. Sé que han sido bastante duros los comentarios que ha habido. Yo espero que no haya sido una cosa de esa naturaleza. Pero, ¿cómo se llama? Hay que tener súper cuidado, y especialmente cuando uno está en vivo, lo sabe uno que está todos los días en vivo, que las cosas de repente se pueden malinterpretar lo que uno hace. Y en este contexto, además, donde cada cosa que tú dices en un movimiento social que está tan efervescente allá en el sur y que tiene tanta demanda, cualquier cosa que tú puedas decir, hacer, incluso no decir, puede ser interpretado de una u otra manera. Que quede como lección de que hay que cuidarse de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y que, evidentemente, lo que no puede ocurrir, ni allí, ni acá, ni en ningún lado, ni en ningún medio, ni en el tuyo, ni en el mío, es acallar las voces que legítimamente tienen molestia en el sur, porque lo están pasando mal. Y yo, que soy del sur, solidarizo plenamente con la gente que está afectada en el sur. Mira, Sandra, la mujer a la que le taparon la boca, habló. ¡Lo dijo! Y ella dijo, quiero aclarar que la Karen en ningún momento intentó taparme la boca. La imagen salió mal, fue mal interpretada, está todo bien, dijo ella. Pero al mismo tiempo, existen 66 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión acusando censuras de Karen de Gimbay. ¿Y qué es lo que sale malo, equivocado en la imagen? Perdóname, porque no veo... Tremenda ignorancia. No, pero parece que ella se tenía confianza. Lo que sí, debo decir que, conociendo a Karen de Gimbay, lo que tú decías un poco, Carola, me da la sensación que fue un arrebato de... Digamos que, por lo menos mi opinión, digamos que fue un mal gesto. Un mal gesto, un mal gesto. Porque claro, porque en rigor, vamos al rigor de la imagen, Karen de Gimbay le tapó la boca. Me gusta porque la Pamela... En el historio rigor. Eso. ¿Le tapó la boca? ¿Le tapó la boca? Me importa un perno. ¿Le tapó la boca? O sea, el gesto es inequívoco. Inequívoco. El tema es cómo lo interpreto. La supuesta víctima dice que no. Es más, hubo un móvil en directo al día siguiente. Exacto. Y ella misma dijo que para nada. Y dijo que tenían confianza, que se habían conocido unas horas antes, que ya habían construido como cierta confianza. O sea, tápeme la boca nomás que tengo confianza con usted. ¿El inspector está indignado por eso? Yo quiero agregar algo. ¿Cómo conmigo? Yo soy de los pocos que conoció a Karen de Gimbay cuando ella era periodista policial. Pero si que ella sigue siendo periodista, eso es lo que llamaba como... Yo soy de los pocos, mire, yo también. Yo soy de los pocos. Bueno, me refiero... Rafa, me va a los cables en esa época. Ella era una periodista joven. Era una periodista joven. ¿Y quieres que te diga algo? Que era una periodista encantadora. Lo es. Lo sigue siendo. Pero nada puede justificar esta acción. Que ya sea una broma o no lo sea, ella se equivocó. ¿Pidió disculpas? Sí, sí. Pero ella pidió disculpas. Porque la imagen... Ella asumió... Eso es lo bueno. Y eso quería llegar. Y no, sí. Su compañero del programa también habló. Mario Velasco tiene la palabra. Que muchas veces, cuando uno está en terreno, tiene que ser su propio editor periodístico. Y de alguna manera entender que no se puede decir de todo tal vez en televisión o por lo menos porque hay que seguir la línea editorial del programa. Pero en el fondo, yo por lo menos también hubiese tal vez hecho lo mismo porque iba comenzando tal vez un ataque contra la presidenta de Chile que tal vez había que pararlo en ese momento. Pero la verdad no lo veo como una censura nomás. Lo veo como que en el fondo tal vez consideramos que no es el medio para decir lo que uno quiera. El Buenos Día a Todos no es el medio para decir lo que uno quiera. Está en las redes sociales, por ejemplo. La embarrojada o no. En el truco de desacuerdo. No es el medio para decir lo que uno quiera. Eso es más feo. Es que esta declaración a mi no. Eso es más feo. Yo hubiera hecho lo mismo, dice Mario Velasco. Ayúdeme usted, compadre, porque no la defendió al final, po. No, po. Pero como que le prestó un poquito de ropa y no ayudó mucho en realidad. No, no ayudó mucho la declaración. Ahora, a mí me parece, con el ejercicio periodístico que tengo en el cuerpo, que no es poco, que hay momentos de la televisión en vivo y todos sabemos, cuando las cosas se salen de control. A mí me ha pasado de estar entrevistando a alguien y que empieza a decir garabatos, por ejemplo, que los garabatos nosotros no los televisamos porque no es adecuado por horario, por contenido, porque no es una buena señal para los niños que a veces ven también las noticias. Hoy día los niños se informan. Entonces, ante esa situación, yo creo que el gesto es bastante más simple. O sea, el gesto es, le saco el micrófono, porque si le saco el micrófono, queda sin audio. Sí. O sea, ya, ahora, entendiendo que eso es en frío, eso es conversándolo aquí y todo, pero yo creo que ella se puso muy nerviosa en ese minuto y trató de hacer algo frente a una situación que evidentemente la descontroló. Esto fue un mal gesto nomás. Y creo que es bastante valiente después reconocerle, pedir disculpas y me parece que queda ahí. Ahora, a mí me cuesta creer que esto haya sido un intento de censura. No sé si... A mí me da la sensación que Mario Velasco está hablando por los editores de Buenos Días a Todos, porque Karen Donimayles tiene un solo prompter. No habrá sido cosa que le hayan dicho... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y ella sobre reaccionó. Eso porque cuidado no significa taparle nada. Claro, claro, claro. Por eso digo, entonces... No sé si se acuerdan, hace poco cuando fue con las últimas inundaciones, pasó algo similar que también se viralizó a través de las redes sociales con un periodista de Canal 13. Sí, señor. Que pasó lo mismo. En el fondo, la persona, el entrevistado estaba hablando en contra de Luxi. Sí. Y lo que hizo el periodista fue finalmente sacarle el micrófono. Nada más que eso. Si tú te das cuenta, por ejemplo, yo estoy con Felipe y Felipe empieza... Hola, Cari. Hola, cari. Oye, verás que esto tiene la boca, no sé qué. Yo hago así y Felipe no se escucha. Queda mudo. No, o le podéis decir, ¿sabes qué? Controle sus palabras, estamos vivos en directo, por favor. Claro, porque de repente las cosas... Controle sus palabras, no le estáis diciendo quédate callado, deja de hablar. Te voy a decir, ¿qué me viene a decir usted que controla las palabras? Claro. ¿Lo que pasa? Le saca el micrófono. Le saca el micrófono de otra parte, pero uno puede darle la opción de que siga hablando y le coge. Cuando tiene una entrevistada que está enardecida, que está con ganas de evitar cosas... Es complicado, es complicado mantener el micrófono ahí porque se puede encontrar... Yo trabajé mucho tiempo con la Cari. ¿Con qué? Con la Cari. Con la Cari. Y la conozco, al igual que usted... Sí, un encabezón. Por favor, no pretendía yo... Cuando estaba en el departamento de prensa, creo que es una tremenda profesión. Y creo que acá cometió un error, prácticamente, casi como atáxico de un movimiento, pero yo no creo que esté en el espíritu censurar, porque finalmente no hay algo que haya que censurar. Es una voz que se estaba repitiendo y que se viene repitiendo reiteradamente en Chiloé y que sale en el diario, que sale en las redes sociales. O sea, no hay, como otra gente ha dicho, hay un acto de censura, porque aquí el contenido que está expresando esta obra y esta habitante de Chiloé es más que reconocido por todo... Pero Rafa, ya ha salido mil veces por otro... Hay una deducción que no nos gusta de este cuento, de que uno intuye de que realmente ella tenía una presión, y la presión de haber sido casi matemática, nada contra la Presidenta de la República. Y esto es casi chistoso, ¿por qué? Porque la pescadora aclaró después que en realidad ella no pensaba hacer un mal comentario de la Presidenta. O sea, es casi ridículo. Al final, a la postre, si la hubiera dejado hablar, no habría tenido ningún problema. No, pero el comentario vio para allá. Yo quiero que llegue mi hijo, ah, para sacar... Esa presión, esa es la presión que no nos gusta como telespectadores, que exista ese tipo de presión. A eso no podemos tocarlo, perdóname. Yo creo que todos quienes estamos haciendo televisión en vivo y en directo estamos sometidos al estrés de cometer una cosa. Sí. Todos hemos cometido errores. Voluntarios, a veces, e involuntarios. Sí. Yo también me sumo. El que trabaje en televisión y no se haya equivocado, que se vaya a otra industria. Es verdad. Definitivamente. El que trabaja en televisión, que no haya tenido un fracaso, que no haya tenido un programa que le vaya bien o que le vaya mal, quiere decir que no conoce este medio. Estas son cosas que pasan. Y bueno, uno las puede comentar, pero el día de mañana podemos ser nosotros, perfectamente los sindicados. Y perdón, pero... Pero además en este tipo de trabajo, este trabajo es público. Es público. Sale para todo Chile. En todos los trabajos hay gente que comete errores y no por eso uno lo va a sancionar y lo va a calificar como mal profesional. Eso no corresponde. Además, yo comparto absolutamente lo que dice el Rafa. Ninguno de nosotros está en condiciones de que alguna vez no haya cometido un error al aire, de imprecisión de información, que en mi caso, que yo trabajo en las noticias, de palabras mal pronunciadas. A diario. Absolutamente. Eso ocurre a diario. Yo por eso destaco el gesto de ella de haber pedido disculpas de manera inmediata. Ella no esperó que nadie ni lo hizo a través de su programa, lo hizo en su cuenta de Twitter de manera instantánea y dijo que en realidad había sido un error lo que había hecho. Yo creo que de verdad se puso muy nerviosa. Un pelo más en la sopa, como te gusta decir. Muy bueno. Dije que habían 66 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión. Una de ellas decía lo siguiente. La periodista y animadora Karen Doyenweiler hace callar de manera violenta a una entrevistada que opina sobre el conflicto en Chiloé. Esa fue una de las denuncias que llegó al Consejo Nacional de Televisión. Y por lo mismo, la gerencia de comunicaciones de TVN se manifestó también. Y dijo, puesto que la reacción se produjo a propósito de una entrevista de Karen, se decidió que fuera ella misma quien abordara el asunto con total transparencia. Dada la trayectoria de ella, del programa y del canal, está claro que siempre hay respeto por las fuentes. Se trató de un error involuntario en el contexto de una transmisión en vivo que ya fue superado por las dos personas involucradas. Y así TVN también como canal se zanjaba ya la discusión y estas denuncias que la gente... Que a todo el mundo le llevó la atención en realidad y se transformó en, como dice la última noticia, en un tema de memes, de virales, de... Por ejemplo, aquí hay una señora que me reta y me dice, ¿cómo dice eso, señora Araneda? Si a usted lo están entrevistando y le estaban la boca, ¿no diría que lo están censurando? Sí, si me estaban la boca posiblemente, pero la señora dijo que no la estaban censurando. Lo que nosotros vimos nos da esa impresión. Pero usted tiene todo el derecho a retarme. Usted no puede... Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema.